La mamá, ¿dónde está la mamá? Uy, hay un gato. Peligro. Era, era, ¿dónde está la mamá? Mira qué preciosidad de perro, ¿eh? Es que ella es linda. Estallada por los mismos dioses. A ver, ya. Ahí, Lovita. Lovita. ¿Qué haces ahí, guapa? Uy, ¿quién es? Búscale. Lilia. ¿Qué pasa, muchacha? La que da a tu mano, la que le pasa a él. Uy, 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 uy. Uy, el gato, que la lía, que la lía, que se desgancha la cortina. Uy. Madre mía. ¿Y la mamá? ¿Dónde está la mamá? Lilia. ¿Qué pasa? Uy, 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 ahora va el gato por detrás, ¿eh? Se la lía. Uy, qué malo es. Qué malo que es el gatillo está ahí atrás. Son mis adorables bebés que tenemos que hacer, ¿no? Y el gato que hace. Uy, la mamá. Uy, 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 uy. Búsquela, mamá. Búsquela. Búsquela, mamá. Búsquela, mamá. Búsquela, mamá, corre. Búsquela. Ahora van a recibir a la maite que viene. Vamos a ver. Corre, espera, mamá, corre. Corre, que viene la mamá, corre. Corre. Ahí van los tres, ahí van los tres. Ahí van los tres. Ahí van los tres recibiendo la mamá. Qué locura. Se ha acostumbrado como ellos. Qué locura. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Uy, qué ve. Se ponen todos contentos. Esto se pone ahí, se estira como si fuera eso. Se come el papé. Se come el papé. Se come el papé. ¿Y Olivia qué? ¿Saca de ahí ya? ¡Soy por hacer rosas! ¡Que es? ¡Gira mamá, ella la tiraba churita! ¡Que pasa mi chiquitita! ¡Uy, se lo hacía! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Cómo estás por favor? ¡Oye! ¡Mes puso! ¡Qué calor, Dios mío! ¿Qué es? ¿Te has portado bien? ¿Te has portado bien, sí? ¿Te has portado bien, niña? ¿Te has portado bien, sí? ¡Ay, mi pequeño también! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Contentísima la tuya! ¡Ay, ay, ay, la Liria! ¡Ay, Liria! ¡Ay, Liria! ¡Ay, Liria! ¡Ay, Liria! Y la cerosilla, la cerosa, que se pone cerosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me esponja y me mata! ¡Que me mata! ¡Sí, vale, vale! ¡Sí, vale, vale! ¡Sí, pero sí, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh!